bien de bienvenidos positivos y positivas esto es nhf play es una nueva sección que es muy sencilla no es mucho misterio simplemente es algo más hablado en donde voy a poder saludarlos todos los que comentan que me han dicho el año pasado saludan en un vídeo los vídeos que vengo haciendo son como historias que no he logrado encontrar un lugar donde meter los saludos al final entonces como andan todo bien nhf play voy a arrancar con algo que me dio mucha gracia me lo pasaron por whatsapp y es un vídeo sobre la pregunta más larga del mundo la hizo giordano se ve que hace mucho tiempo porque la calidad es muy mala vamos a verlo muy importante bueno vos estás abriendo la cámara para los dos no estamos compartiendo los dos esta charla bueno como están compartiendo este ser los dos quiere decirle que cuánto oxígeno le quita realmente un auto una combustión del auto equivale a cuántas árboles se necesitan para evitar justamente que el árbol que da oxígeno indudablemente una en la montaña cuando ve realmente que no hay ningún árbol es que no hay oxígeno quiere decir que falta oxígeno hay en la montaña que vos me dijiste en otra oportunidad qué pasa cuánto equivale en los gases y lo que le quita oxígeno y dale con el oxígeno comparado con la cantidad de árboles que había falta para combatir en la combustión de un auto que está obsoleta como dijiste vos que tiene más de 120 años que le quita oxígeno y el pobre tipo de negro que no sé quién es la verdad que no sé quién es intentó responder como tres o cuatro veces ahí cortarle en alguna parte y no pudo porque el otro sería no porque te digo la cantidad es buenísimo la cantidad de árboles que es no porque yo te digo porque si cortamos un árbol por la mitad y tiene hojas que salen las hojas que salen si las contamos pero si las contamos no el derecho al revés y la seguimos contando el oxígeno es el mismo que si las contamos al derecho o al revés no me explico si no tuviese hojas un árbol igual largaría oxígeno y los automóviles funcionarían o los automóviles sin oxígeno no funcionarían porque tendrían un problema hasta yardano es buenísimo suscríbete a no hacía falta deja un like si te gustó el vídeo y compartilo con tus amigos